Saludos 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 Y es que el encargado de mover a este coche Es un atronador motor tipo V8 de 4,5 litros Una cilindrada reducida desde los 5 litros Para cumplir con el reglamento de esta categoría Aunque la verdadera magia la ponen un par de carburadores marca Holly Para los que, como se puede ver, se tuvo que ampliar la altura del capó Con aquella especie de caja Todo ello se alojaba en un chasis tubular de acero completamente nuevo Diseñado para las competencias Y bueno, el interior tampoco procede de un SL común y corriente O sea, de ciudad De hecho, es espartano incluso Para los estándares de un vehículo de carreras Dejando solamente un volante con tres radios Una palanca para la transmisión manual Un salpicadero común y corriente Con diversos relojes Un módulo con varios interruptores Haciendo competición y todo ello envuelto Con una jaula de seguridad Bueno, con estos ingredientes Y una carrocería completamente color negro Con el dorsal número 45 Y con Miquelov como patrocinador Esta unidad del equipo D8ly Motorsport Corrió en la temporada 1982 del Transound Nada más y nada menos que Por el famoso actor piloto Y por el famoso actor piloto de carreras Y fanático Del deporte motor Paul Newman Aunque más allá de su aspecto alemán Bastante exótico Para el campeonato estadounidense El modelo no fue ni mucho menos De los mejores vehículos del campeonato Dejando un secto opuesto Como mejor resultado En todo caso Parece lo suficientemente especial Como que para Se puje bastante bien alto Por este exclusivo vehículo de carreras Vehículo de competición Que se va a subastar En el evento de Mekum Que se va a celebrar Entre los días 6 y 15 de enero Del año siguiente O sea 2022 Y bueno Y con esto me despido Adiós Que me fuera Chao